Evita dejar luces navideñas encendidas si sale de casa. De acuerdo al secretario general de los bomberos de Panamá, un arbolito solo necesitaría de 30 a 45 segundos para incendiarse. A continuación, sus recomendaciones. Es importante que cuando las personas, si va a salir de casa, desconecte todo aquel equipo y las luces de Navidad que no va a estar utilizando. Si las está utilizando, trate de desconectar los equipos que no tienen necesidad de usar para que la carga baje y al momento de retirarse a dormir, es importante también que vuelva a desconectar. Nosotros hacemos mucho este énfasis porque lamentablemente sabemos que para la noche buena se utilizan equipos de música, pero también dejamos nuestras luces encendidas. Asimismo, es tradicional que mañana muchas familias hagan uso de sus hornos y estufas que también podrían ocasionar incendios estructurales. Limpie muy bien su estufa, pruebe primero el horno si está recibiendo la temperatura y en un momento dado, pues si enciende, si en un momento dado siente el olor a la sustancia que nos indica que se está escapando el gas, pues cierre todas las llaves y pida o llame inmediatamente al cuerpo bombero para que se haga una revisión. No adorne las personas que tienen cilindros de 25 libras. Por otro lado, si deja sola su vivienda por un largo periodo, atienda estas recomendaciones de la Policía Nacional. Asegure su ventana, asegure su puerta, que esta tenga en condiciones, en perfectas condiciones, con vecinos de confianza, sepan dónde va a estar usted, se mantenga localizable para que cualquier anomalía, cualquier situación en su residencia, o avisen inmediatamente a la Policía Nacional y le pongan en conocimiento también al propietario. Que no compartan información en las redes sociales, no compartan información a través de su equipo tecnológico en tiempo real, porque usted entonces le está avisando al delincuente que no se mantiene en su residencia. Antes de salir, verifique que los aparatos electrónicos y las velas aromáticas estén apagadas.